Qué hermoso ver esto, la verdad un bailazo, gracias, gracias de corazón. Y mientras Cale Lón Chico o donde sea, esté así, bastará gata y caracol. No importa, ponerte las palmas para Roma, acá es lo que sirve. Porque la gente dice siempre la misma orquesta, pero esto es hermoso. Gracias, gracias, no cabe otra palabra. Y como nosotros siempre decimos, y lo repito hasta que me muera, mi orgullo, nuestro orgullo en la familia. Hoy estamos trabajando con toda nuestra familia. Así que gracias, mis hijos, mi muera, mi yernas y mi nieta que nos mace al mundo. A ustedes los esperamos la próxima vez y que Dios nos dé vida para seguir haciendo esto. Que es lo más que nos gusta en la vida. No es lo más que nos esperamos el 12 de agosto en Cerrillo. Y el 7 de octubre, Cale Lón Chico presente. Y todos ustedes acá, el 7 de octubre. Gracias. Buenas noches para todos, yo quiero hablar pocas palabras. Estoy muy agradecido con todo el público y contento porque siempre apoyar es la manera que nos apoya a nosotros. Nosotros empezamos de a poquito a hacer el almuerzo bailable y ahora estamos llamando mil y pico personas. La verdad, la cosa que es un orgullo para mí y aparte armé la banda también y tenemos 16 bailes en estos momentos. 16 bailes con la charanga de babá y de babá en esto. Tenemos 16 bailes. Muchísimas gracias. Tico, excelente, Panteras. Primer show, 15 minutitos y volvemos al escenario. Hoy también tenemos a Agatha, tenemos a Caracol. Bueno, qué tarde, qué tarde, mamá, qué tarde para Carlitos Cuadra, para la gente del canal de Santa Lucía. Un gran cariño, un gran saludo, como siempre, llevando la fiesta al mejor nivel. Sí, señor. Saludos, Carlitos. Norma, ven. Porque me duele el alma y ya no tengo calma. Porque ya no he conocido que vivir si no es contigo En mi segundo intento te voy a cometer Dejarte sol y respirarte amor, porque sin ti mi mundo es una perdición En mi segundo intento te voy a llenar, que tarde a dicha que lo vas a recordar Las noches de tormenta y de la oscuridad, es que te voy a dar amor, amor de paz Porque de nada es mi, de verdad tiene sentido, de verdad con tu sabiduría, de verdad con tu sabiduría Porque de nada vale todo lo que pido, porque ya no lo soy, si no me saco unido Como la primera es mi, de verdad, sin ti mi, de verdad, sin ti mi, de verdad Porque me duele el alma, y ya no tengo calma, porque ya no consigo En mi segundo intento te voy a cometer Dejarte sol y respirarte amor, porque sin ti mi mundo es una perdición En mi segundo intento te voy a llenar, que tarde a dicha que lo vas a recordar Lo que es de tormenta y la oscuridad, es que te voy a dar amor, amor de paz Porque ya no consigo, ¿o qué? Vivir sin hoy, cantamos todos juntos, ¿cómo dice? En mi segundo intento te voy a hacer mejor, no voy a cometer otra vez el error De dejarte sol y respirarte amor, porque sin ti mi mundo es una perdición En mi segundo intento te voy a llenar, que tarde a dicha que lo vas a recordar Lo que es de tormenta y la oscuridad, es que te voy a dar amor, amor de paz ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Amor, amor de paz! Vivo con las mujeres, por eso vivo, para bailar esta cumbia vivo Con mis amigos voy a bailar Vivo, si se debe que yo respiro, no tengo un mango en los bolsillos Con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere, ya no me importa, ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a casar, ya no me importa, ya no me importa Y si mi chica ya no me quiere, ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar ¡Ale, a la salida y con las manos, con las manos! ¡Eso! ¡Está sonando la más feroz! ¡Mantilera! Vivo con las mujeres, por eso vivo, para bailar esta cumbia vivo Con mis amigos voy a bailar ¡Vamos, vamos! Vivo, es ese aire que yo respiro, no tengo un mango en los bolsillos Con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere, ya no me importa, ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a casar, como dice Ya no me importa, ya no me importa Y si mi chica ya no me quiere, ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar ¡Eso! ¡Esta engañadora! ¡Esta engañadora! ¡Me estás mintiendo! ¡Vora sí! ¡Escucha engañadora! ¡Esta es mi cumbia! ¡ wisely! ¡ Walter, 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 Walter! ¡Eso! ¡Escucha! Tú estás fingiendo, tú estás diciendo que me quieres, que me amas Todos me tuvieron un engaño y nada más Tú estás fingiendo, tú estás diciendo que me quieres, que me amas Todos me tiran un engaño y nada más Si que con el tiempo tú la apagarás, cañadora, cañadora Que suena mi guitarra Con la furia de siempre, bandera ¿Qué sale? ¿Qué sale? Si estás mintiendo, si estás diciendo que me quieres, que me amas, todo es mentira, un engaño y nada más Si estás mintiendo, si estás mintiendo que me quieres, que me amas, todo es mentira, un engaño y nada más Sé que con el tiempo tú la pagará, me cañadora, me cañadora, sé que con el tiempo tú la pagará, me cañadora, me cañadora Sé que con el tiempo tú la pagará, me cañadora, me cañadora, me cañadora Con la Marcelo ¡Pantera! 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 Yo te bailé, me borraché, miré una chica y me enamoré, era tan bella, era tan bella, la quería comer Me pide en falta un saboncón y una tanquita que se le pido, esa colita, esa colita, me enloquecí A ver una vueltita, una vueltita, vueltita, la chica, vueltita, 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 eso Yo me enamoré, no se escucha, de esa chica, me enamoré Yo me enamoré, de esa chica, me enamoré Y siguen sonando el Mamá será ¡Pantera! 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 Ayer, para el baile, me borraché, miré una chica y me enamoré, era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi banda gozamos con una cajita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloquecía A ver esa vueltita, vamos a ver esa vueltitita Yo me enamoré de esa chica Me enamoré de Jesús Yo me enamoré de esa chica Me enamoré ¡Eso! ¡Colegiana! ¡Escucha colegiana! ¡Y ahora sí me haciéndolas! ¡Palmas arriba! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Eso! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita te va a pegar ¡Colegiana de mi amor! ¡Ay, tú sonrides! Sin pensar que al mirarte Solo porque es como el supremo ¡Colegiana de mi amor! ¡Colegiana! 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 Y como, como dice El que sabe que lo baile y el que no, que improvise Este vino que espiró y es decir la que observar Vuela con carón la ferota y las piedras de afilar y el rumor Del romerizo y el viento en el carobal Y lo mira tan lleno de gauchas esta noche Me parece que era hoy en un rosillo pasaje Y el jinete va a chiflar, es el indio de la danza por ver La salvanca caminó del vato vino Y en el cerro chiquito colorado le chiflea el viento al pasar y la liebre de ojo abier La escucha dentro del chircal y en la piedra los lagartos se ponen a navilar Sobre el tiempo y el silencio del mundo más natural Y en el cerro chiquito colorado le chiflea el viento al pasar y la liebre de ojo abierta Y en el centro del ajeno y en el mundo de presión y en el mate que se brin No se la oye pero hasta ahí asaló Y en el piñanón y bien seré quítalo el lindí Con acorde, viol y guitarra en un baile amanecí ¡Vámonos! Y bueno, viol y guitarra en un baile amanecí Si te vas nunca te olvides de tu pago ¡Ajé! Y a ver si lo acompañan así con otra cigarra No te olvides del pago, si te gasta la ciudad, con ti más lejos te vayas, te tenés que acordar. Siento que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son vamos arriba. No enches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos, mal que vas, cargado de más. No te olvides Juancito, si te vas para la ciudad, con ti más lejos te vayas, te tenés que acordar. Y bueno, 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 así llegamos al final de la primera vuelta de Bandera, 15 minutitos y volvemos, DJ, todo tuyo, gracias. Gracias, gracias, man. ¡Sino! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos vecinos! ¡Vamos vecinos! ¡Vamos vecinos! ¡Vamos vecinos! A ver si entra a acá. ¡Gracias! La sensación seiner dovendón o perform немножко ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Solamente un beso, como es de los dos Solamente un beso, niña siempre amor Recuerdo que un día siempre me besaste Y me analiciste de la deluna Pero tú me ha sido, de ese momento Hoy llevas al tiempo, me como a la vez Solamente un beso, como es de los dos Solamente un beso, niña siempre amor Solamente un beso, como es de los dos Solamente un beso, niña siempre amor Solamente un beso, y así es lo que tú y mí Me haces de mirar lo que te decías De Dios lo que, lo que eres mi beso Que me van a pasar hoy Y ahora lo he guardado en mi corazón Solamente un beso, como es de los dos Solamente un beso, niña siempre amor Solamente un beso, como es de los dos Solamente un beso, solamente un beso ¡Gracias! 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 cuando voy por la calle hay unas medidas que se hacen de vida que te quepan por dentro que me pido y llego de tantas mentiras por eso que digo que estoy cansado que las voy a seguir pero no es que son las realidades que no hay mentiras que a mí me gusta el vestido del trabajo y las de las mujeres que me gusta la barra 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 Soy con quien cantante y además, soy un rechabado de libertad Hola, 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 hola Te juro que contigo, cosita preciosa que vivía sin hijo Y que soy como tú, con esos ojos que enamoran Por esa mesa cantadora, usted y este pelo es tu cara bonita Y que soy como tú, porque como tú hay otra Por un beso de tu boca, te juro sin duda estaría vivida Hola Oh, 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 eh, 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 eh ¡Sigue la Julia! Y que sea como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa cantadora, tus labios, tu pelo, tu cara bonita Y que sea como tú, oye como tu barota Por un beso de tu boca, te juro que toda la vida Suena mi guitarra, de la banquera Para ti Y que sea como tú Fuertes aplausos Muchas gracias Para Cristian Y su voz, su presencia que lo caracteriza Continuamos entonces, nos vamos a poner romanticones Así que vamos a llamar a todas las parejitas Y a los enteros y solteras Porque este tema dice así Esa canción que traigo amigos, es una más de dolor Y si me ven llorando amigos, discúlpenme por favor ¡Cuya! 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 Y que no se le vuelva a saber Tengo en el alma de la noche Tengo en el alma de la noche Quiero que no perderme Es que la quiero tanto y tanto Pero me tengo que perder Y ahora tengo que olvidarla también Ahora tengo que olvidarla de mi alma y mi ser Tengo en el amor que quema mi piel Que no quede nada Ahora tengo que olvidarla también Arrancada de mi alma y mi ser Tengo en el amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no, que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Si no se le recuerdo Que no quede huella, de ti Tengo que no quede huella, que no, que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Si no se le huella de ti Y de los desafíos que tu meicing Ese el momento que yo Ya me atendí ¡Cuya! 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 Que suena mi copia que suena! ¡Cuya! ¡Cuya! Que suena mi copia que suena! Ahora sí Tengo en el alma pena y llanto Pero puedo morir Es que la quiero tanto y tanto Pero me tengo que perder Y ahora tengo que olvidarla también Recuerda que mi alma y mi ser De que mejor te quiero a mi piel Quiero pedirla Pero tengo que olvidarla también Arrancada de mi alma y mi ser De que mejor te quiero a mi piel Que no quede nada ¡Vamos! Que no quede huella, que no hay que no Que no quede huella Porque estoy seguro que todo mi amor Ya ni me recuerda Que no quede huella, que no hay que no Que no quede huella Porque estoy seguro que todo mi amor Ya ni me recuerda Que no quede huella de ti Y de los besos que querés Y se me recuerda Yo no quede huella de ti Tú no querés Y de los besos que querés Que no quede huella de ti Y de los besos que querés Y de los besos que querés Ahora sí, ahora yo te voy a presentar Vamos a presentar un temita Se llama El Amorado Y canta Juan y te lo dice así Con la guitarra feroz Que te habla Te dice cosas lindas han oído Para los románticos y para los que no ¿Qué te dice? ¡Canté! ¡Qué bonito! Jamás imaginé volver a amar así Que en los sueños me hubiera yo pensado Calle, calle tú Me cierras en tu mundo Me enseñas lentamente Cómo volver a empezar Amar no ha sido fácil Confiarme a lastimar Estoy seguro que esta vez Tú me vas a cuidar Me vuelvas en tus brazos Me quitas el pecado Amor en el silencio Yo te quiero contar Estoy tan enamorado Estoy tan enamorado Que te siento tan mía Tu amor me hace grande Tu amor me da vida Me llenas de sueños Borrase el pasado Esa mentira Estoy tan enamorado Estoy tan enamorado Que te sabe Tu volcán Te vuelves tan mía Te vuelves tan loca Me duermo en tus brazos Te quedo perdido No me lo creo 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 Te necesito Vida mía Me llenas de mi corazón En tu alma Mi canción Y no te olvides Y más De mí Sé que te despide La mara mía En tus ojos Solo hay Melancolía Se me hagan Con su brava a ti En tus brazos Me siento feliz Ya no sé lo que es vivir Sin ti Como va Como va Como dice Amor mío Dime cuándo volverás O te vayas Queda tu un poquito más Que no eres Que estoy a punto De ver Amor mío De esa mente Tú se va Amor mío Dime cuándo volverás O te vayas Queda tu un poquito más Amor mío Dime cuándo volverás Amor mío Se me hagan Se me hagan Se me hagan Amor mío ¡Gracias! 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 No te lo gritan, te lo gritan que no oyes Si te sigo, mandate de mí, no te apagas el dolor Con más del dolor Y cuando se te grita, al menos de las rodillas Me burlaré de mí Cierra la rebancha de mi amor, así como me siento sufrir, vas a subir Aunque me veas orando, aunque me veas orando, te gritaré que no ¡Opa! Y ahí será la rebancha de mi amor Con la peor en la pantera Oye, ya, ya, como tú, al día grande, te gritaré que no Mira, como yo, aunque te siga amando, te gritaré que no ¿Y cómo lo sé? Se me sigo en la parte de mí, pero te va a ganar ese dolor, porque ¡Cuál más color! Y cuando llegue el día, al golpe de rodillas, me juzgaré de mí ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? La time será de mi amor y sabrás lo que sufrir, Billkillkillesssís. Una vite dení. Nacional será de mi amor y sabrás lo que sufrir, Si la que siga, que siga la cumbia, siga la cumbia, la como si Bailando esta cumbia en una fiesta del interior Ella bailaba como una reina, su cuerpo no daba compasión Miraba bien, me miraba, me acerqué para conversar Se llama sala y este libera, está estudiando en la capital La llenamos con toda la cor, todo este cuerpo puede gozar La jubia suena con las partes, pero ese ritmo no se perdía más Cerveza, viene cerveza, agarre, 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 agarre Me vuelve como se puede, se ha intentado como de paz Con el sabor que tiene mi culo, cuánto sabor está adelante bailando Será, 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 será cu No mío no va, será, será, sarita Sube, sube, sube la cumbia, che No está no va, será, será, que siga, que siga la cumbia Vamos, 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 vamos Recorrido toda la carrera Buscando a sal para bailar Quítate la pinta, la pinta, la pinta Así en octubre la pude encontrar Cómo se quiebra, cómo se mueve calor Que no pude más ¿Cuántos abanicos se estáis viendo desde acá arriba? Con el sabor que tiene mi banda ¡Huevale! ¡Sara, sala, sala, sala! ¡Tenemos un hombre con abanico! ¡Guarda! ¡Sube, que sube, que sube, que sube! Llegó el momento de hacer el pinedito A vos te quiero ver ¡Guarda, guarda! ¡Ahí abajo! ¡Más abajo! ¡Ahí se ha ido, se ha ido! ¡Ahí me ha ido, me ha ido! ¡Ahí me ha ido, me ha ido! ¡Sara, sala, sala, sala! ¡Eh! ¡Sara, sala, sala salina! ¡Guarda, guarda, guarda! Me aprieta, me aprieta, che ¿Qué está pasando, che? Mi bolsito raro Mi bolsito, mi bolsito 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 ¡Soy un cachorro realizado! ¡No tengo como! ¡Vaya! 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 Está hoy aquí, en Calderón Chico, el desfile de gente hermosa, que hermoso, como va con Norma, eventos espectacular. Bueno, además, el gran show de Mamá de Sucharanga, lo que fue también la actuación de Panteras Espectacular, y ahora llega el primer show, el primer show de Orde, a cargo de la grande del interior. Aquí está sonando... ¡Ahhh! 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 ¡Buenas tardes, chicos! ¡Totras, fagas, guayas, guayas! ¡Totras! ¡Totras, fagas! ¡Totras, fagas! ¡Totras, fagas! ¡Bien al llegar de esta tarde! ¡Todo, toda a la pista! ¡Llegó la grande del interior! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Soy un cachorro! ¡Soy un cachorro! ¡Ahhh! A gozar en esta tarde más La maquina es un caramelo Que todos quieren masticar Cuando es tan hermoso un jugo Que todos quieren ver buscarlo Es como un imán que se atrapa Que a todos se vuelve loquito Cuando se ven a hacer La manito arriba, quiero ver en esta tarde La manito arriba y riendo Es un imán que se atrapa Chiquita, chiquita La manito arriba, quiero ver en esta tarde La manito arriba, quiero ver en esta tarde Chiquita, chiquita La manito arriba, quiero ver en esta tarde La manita fina río y de la pica A gozar Baila, 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 baila Y tu manita es un caramelo Que todos quieren masticar Cuando es tan hermoso un jugo Que todos quieren ver buscarlo Es como un imán que se atrapa Ya todos quieren ver buscarlo Y cuando se ven a hacer mis cielos Cuando es tan hermoso un jugo Que todos quieren ver buscarlo Es un imán que se atrapa Chiquita, chiquita ¡Vamos, chiquita, chiquita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 que la colina no va mía Segundo a segundo No te amo día a día Nunca me han sentido que mis sentimientos Oh, oh, oh Estación ¡Hola! ¡Fuerte las palmas! Impresionante la voz de Franco Y te extraño Un clásico de la grande Así pasamos con Placiendo Pedido Ya arranco para las auténticas del FUNSA Que andan por ahí también A toda la barra de las auténticas Que están presentes esta tarde A toda la barra mía Que está acá adelante Que siempre nos acompaña A la gente de Canal Chico La barra de Toledo Por allá Miren el fondo Allá Babá ¿Cómo está Babá? Después tiene que venir A decir unas palabras con nosotros Acá arriba En un rato más o menos A mis viejos que andan por ahí Mi vieja, a mi padre Mi hijo que andan por ahí Toda mi familia Que vino a acompañarme En esta tarde de domingo Seguimos así 100% vivo Con la música de la grande Con las manitos de Aló Para allá en esta tarde Y ahora ¡Gol! 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 Ya me entendí Que dije que no voy a empezar a tus pies A la siguiente que tienes conmigo Que tú y yo somos casados ¿Cómo dice? Ya me entendí Que soy hermano Y todo el mundo te cree Que estás mejor Desde que ya no te ves Va a seguir Con otro lado ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién piensas que vas a engañar? ¿Sabes que eres mi autoridad? ¡Gol! 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 Regresarás, estoy ciego de que regresarás, estoy en tu orgullo y en tu vida, abominate en tu brazo Y a ti piensas que vas a engajar, sabes que quieres cantar Olvídate de ser perdedor, y me pítele que yo soy mejor, que lo que eres fiel con el corazón, que eres fiel, eres solo mi amor Olvídate de ser perdedor, imagínate que ya lo quito yo, y que claro que convirtiste no, no vas a querer La verdad es que me extraña ya, como no sé, ya me enteré Oh no, la verdad es que me interesa, yo no sé Como dice Ya me enteré Ya me enteré Muchas gracias El aplauso para ustedes en esta tarde, el aplauso para ustedes en esta tarde por tremenda buena onda para la familia de Cepillo, la familia de Canerón Chico, Edgardo Montenegro A todas las amigas, a todos los amigos también que lo pedían, para mí estaré que lo pedían No digas nada por favor, si sabes bien como soy yo, y creo que sobra Con la manita arriba en esta tarde No digas nada, ya lo sé, sé que sientes frío también, y que hoy hay fuego en tu mirada Y en su heredad, perdido algunas veces, no se hace jugar con creces, y que el tiempo siempre tiene la razón Si al final, cuando el gozo pertenece, un día esperado vuelve, aunque sea de lejos No digas nada por favor, llámame el alma, me deslosa, quiero decirte tantas cosas, y quiero hablarte de mi amor No digas nada por favor, no vaya a ser que me despierta, un sueño en el que puedo verte, y pueda hablarte de mi amor No digas nada por favor, no digas nada por favor, solo te pido que mañana toda noche te dejo bien, dormido me de Dormido sé que es el amor, y aunque te dé al otro dolor, otra vez puedo enamorarme Quiero decirte, quiero decirte la verdad, y aunque he mirado ya no estás, dormido aún, puedo mirarte Y es verdad, que la vida y algunas veces, nos hacen pagar con creces, y que el tiempo siempre tiene la razón Si al final, cuando el gozo pertenece, un día esperado vuelve, con la manito para arriba de esta tarde, y que explotas el coro para la gata No digas nada por favor, no digas nada por favor, no vaya a ser que me despierta, un sueño en el que puedo verte, y pueda hablarte de mi amor No digas nada por favor, no digas nada por favor, no digas nada por favor, yo no me dejo bien publisher Quiero decirte tantas cosas y quiero hablarte de mi amor No digas nada, por favor, no voy a hacer que te despiertes Un sueño en el que puedo quererte, no puedo hablarte de mi amor No digas nada, mi piedad, solo te juro que mañana toda noche Por mí no me des la oportunidad Me dedico a tomar un profe, como el mundo al revés, al cielo de Jesús Me empiezo haciendo un abrazo fuerte, ese deseo proyectado de mi mente Parecía tú, pero no, pero es la edad que lucía tu ropa Tu estilo, zapatos y tu perfume, me quedé tan carotas La maravilla de mi mundo sería esta noche de paz Una noche de historia que contar La maravilla de mi mundo, gozarte este amor loco y profundo La maravilla de mi mundo, sería esta noche estar juntos Una nueva historia que gozar Una maravilla de mi mundo, ser esta noche de amor loco y profundo La maravilla de mi mundo, ser esta noche de amor loco y profundo La maravilla de mi mundo, ser esta noche de mi mundo, ser esta noche de amor loco y profundo La octava maravilla para todos los bailadores en esta noche.